¡Hola! ¿Quieres comer mi velita? ¿Cuántos vestiditos le compraste? ¿Uno? ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¿Y qué más le compraste? ¿Unos qué? ¡Unos papasitos! ¡Un papasitos! ¿Y qué más? ¡Un papasito! ¡Ajá! ¡Un sembrerito! ¿Y qué más? ¡Un! ¡Una bolsita! ¡Una bolsita! ¡Un papasito! ¿Para qué? ¿Por qué? ¡Cuándo vamos al parque a pasearlas! ¡Sí! ¡Y vamos a meter unas cosas de montón para juegues! ¡Sí! ¿Qué más? ¡Unos lentes! ¡Wow! ¡Qué pequeñitos lentes! ¡Y para hacer el soporte! ¡Oh! ¡Un muñito del corona! ¡Mire! ¡Sí! ¡Ahora vamos acá! ¡Entonces vamos a ir! ¡Ya! ¿Quieres ver mamás? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres ver? ¿Mi perita? ¿Quieres ver mi perita? ¡Sí! ¡Él se llama Mimi! ¡Hola Mimi! ¡Hola Mimi! ¡Vamos a cambiarla de ropa! ¡Sí! ¡Vamos a cambiarla con su ropita! ¡Cambia Mimi! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Abre el mexilito! ¿Cuál le vas a poner? ¡Eh! ¡Cuál quiero amigos! ¿Quieren el uno? ¿El dos? ¿Quieren el uno? ¿O el tres? ¿Cuál quieres Mimi? Agárralos ahí para que Mimi escoja. ¿Cuál quieres Mimi? Agárralos ahí para que Mimi escoja. ¿Cuál quieres Mimi? ¡Sí! ¡No! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Se va a ver hermosa Mimi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vente! ¿Quieres jugar? ¡Papatos! ¡Sí! ¡Vamos a ponerle este! ¡A ver cómo se mira! ¡Sí! ¡Y entonces papatos! ¡Sí! ¡Tus papatos! Mimi! ¡Te vamos a cambiar! ¡No te me lleves! ¡No te me lleves Mimi! ¡Billy! ¡Me rompió! ¡Aww! Esto es que vamos a ponerle otro! ¡Ya ponía mi vestido! ¡Mi pelita! ¡Sí! ¡Mira qué rango se mira! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ay, 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 mamá. Yo quiero a Laya. Ahora vamos a ponerle sus zapatos. Van a ver sus zapatos y van a ponérselos a la pared. Vamos a ponerle sus zapatos. Va a tener un baile. Vamos a pasar con ella. Sáquenle los zapatitos. Sáquenle los zapatos y los zapatos. ¿Te ayudó? Sí, mamá. O la ampusa. No, está bien. Pero es fuerte. Vamos a ponerle el primer zapatito. Ay, qué pequeñito. Enséñaselos. Enséñaselos qué pequeñito es. Qué pequeñito. Es una botita, ¿verdad? Y para brincar conmigo. Vamos a ponerle los zapatos con waterpepper. Mi señor lo vamos a llevar al parque para que camine con sus zapatitos. Vamos, dámelo. Mimimi, mimimi. Mita la patita, a ver si te quedas. Mimimi. ¿Cuál es el último? No, quiere zapatos, dice Mimimi. ¿Vas? Sí, sí, zapatitos. No quiere ponerse los zapatos. Mimimi, mimimi. ¿Vas a ponerle los zapatos? Yo voy a ponerle los zapatos. Saca los gorritos para ponerle los gorritos, a ver. Gorita. Vamos a ponerle los zapatos. Ahora, mimimi, vamos a ponerle los zapatos. Pero no quiere, mimimi. No quiere, mimimi, 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 atraviesa. No. Mimimi, atraviesa. No. No quiere zapatos, mimimi, atraviesa. Ya le puse uno. No, mimimi. Ya le puse uno. Vamos por el otro. Ya le puse otro. Ya le puse otro. El gorrito. Nomás le pudimos poner dos, porque ya no se deja. Ahora saca tu gorrito. Miren cómo se miran con zapatitos. ¡Ay, qué hermosa, Mili, qué bien, qué hermosa! Vamos a ponerte tu gorrito. ¡Oh, oh! ¡No te los tomas! ¡No te los tomas, Mili! ¡Qué bonito le quedó su vestido! Le encargamos muchas cositas a Mili. A ver, vamos a ponérselo. ¿Qué? Vamos a ver cómo se pone. Es volteado, es volteado. Así. Este va para abajo en su boquita. Y entonces ya. A ver, aquí van tus orejitas. Ajá, sí. Este va a ver bien chistosa. A ver, ¿cómo te miran, Mili? ¡Qué chistosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué chistosa! ¡Qué chistosa, Mili! ¡Qué chistosa! Me voy a ir bien. Vamos al parque mañana a caminar. ¡Pero, Mili! ¡Pero, Mili! ¡Cómo, cómo está su sube de estar mi fani! ¡Qué bonita quedó, Mili! ¡Vada, papá, páname el frente! ¿Y hoy? ¿Qué? Mami, pero hay unos zapatos. Ok. ¿Quieres poner todos los zapatos? A ver si se deja. ¡Mamá, pero, pero! ¡Pero! 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 Pero ya no se dejó con esos zapatos. Mañana se los vamos a poner los ojos Por eso ya está cantada la princesa Nini Nini, vamos a ponerte tus lentes Uy, qué hermosa se va a ver con sus lentes Mi amor Más, los gorritos A ver, es que es su gorrito Oh, mi gorrito, se me cayó Oh, no, oh, no Es el que, Nini, vamos a ponerte tus lentes Nini, vamos a poner sus lentes Ay, qué hermosa se ve con sus lentes No se los deja Nini, muy traguitita Ahora vamos a poner su cuerda Su cuerda para llevarla a pasear Sí, vamos a ponerla Va a ir toda de rosa Sí, y entonces vamos a ponerla en medio de la mochila A ver, ¿te ayudó? Nini se quiere comer sus papas ¿Por qué ya no se los quiere poner? Uh-oh Miren los lentecitos de Nini Están bien pequeñitos Mira Oh Y las en la flor Ay, qué bonito Le estamos poniendo su bolsita Y ahorita le vamos a poner su puerdita Para pasearla Sí, para pasearla Sí, para pasearla No, yo quiero pasearla Nini, déjate poner tu cordita Nini, no te quiero dejar poner su bolsita Nini Mami, ¿puedo pedir? ¿Qué no quieres? Sí, así estaba bien ¿Cómo te puse? Eh, panzota Panzotacita Panzotacita Así quedó mi perrita Mamita ¿Dale al canal? Bye Bye